Corpo César, siempre cuidando el medio ambiente. Doctor Wilson Ruiz, bueno, hablemos de la responsabilidad fiscal, una de sus publicaciones, una de sus preocupaciones además. Sí, claro. Mira, la gran ventaja es que hablas de responsabilidad muy apasionante. Cuando yo hablo de responsabilidad fiscal, es muy parecida a la acción de repetición. ¿Qué es lo que se usa con la acción de repetición? Pues que un servidor o el servidor público entre a responder con su patrimonio frente a una actitud dolosa o gravemente culposa ocasionada por él. Tiene que haber una sentencia para poder repetir contra ese servidor o el servidor público. Diferente es la acción de responsabilidad fiscal. ¿Por qué es diferente? Porque aquí basta con que haya un detrimento patrimonial, con que haya una indebida gestión fiscal, faculta a todas las contralorías del país, llámese contraloría municipal, departamental, contraloría general de la República por control prevalente. ¿Qué hacen ellos? Incluso de entrada pueden presentar medidas cautelares, como embargar sueldos. Y al final, si hay un fallo de responsabilidad fiscal, obligan a esa persona a que entre a reconocer con su propio pecunio o patrimonio frente a un detrimento que hayan ocasionado al Estado. Doctor, ¿quién controla las contralorías y las procuradurías, que la gente les llama asustadurías? Se han convertido en unos entes intimidatorios y de extorsión. Hay gente que cumple, no en todos los casos, pero hay funcionarios que se dedican inclusivamente a extorsionar a otras personas. Sí. Hay que hacer la diferencia entre la procuraduría y la contraloría. Ambos son órganos de control. Lo que pasa es que uno es órgano de control disciplinario, que es la procuraduría, y la otra es un control fiscal. Lo que pasa es que aquí en Colombia ya es muy típico que cuando alguien aspira a algo, inmediatamente le quieren sacar una cantidad de cosas privadas de su vida para dañarle la buena imagen para que no quede. Otra estrategia que usted dice la gente, el amedrantamiento, la temorización cuando alguien es servidor público. No, es que lo voy a denunciar por esto y por lo otro. Yo invito a la gente a que no se deje llevar de ese tipo de presiones e inmediatamente denuncie a esos presuntos responsables, llámese servidores públicos o abogados. ¿Por qué? Porque uno jamás puede actuar bajo presión. Entonces, claro, cuando la contraloría de la República toma medidas que son bastante fuertes, como suspender alcaldes, gobernadores, pues la gente se molesta, pero es completamente normal. Cuando el Procurador General de la Nación sanciona, destituye funcionarios, servidores públicos, claro, también se le viene todo mundo encima. Pero fíjese, José, que ese tipo de situaciones ayudan a limpiar un poco el problema de corrupción que estamos al borde de un despeñadero. Eso es lo que yo digo en los diferentes medios. Yo estoy, la verdad, muy preocupado con toda la corrupción que se vive por parte de los abogados, toda la morosidad que tiene la rama judicial también frente a todo ese tipo de temas, porque hay muchos jueces con todo respeto y funcionarios que no están trabajando. Y de ahí le importa que tenemos que empezar a actuar. Bueno, ya para terminar, doctor, la vinculatoriedad del derecho internacional, de los derechos humanos, frente a la reclusión ilegal de menores en grupos irregulares. Es una publicación suya del 2009. Sí, hombre, ese fue un texto que muy gentilmente me publicó la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Lo de los menores, que están en un conflicto armado, llámese grupos a la margen de la ley, llámese FARC o paramilitares o BACRIN, como le llaman hoy en día, sí se ha detectado, no solamente frente a lo que yo digo, sino frente a muchos organismos internacionales en los cuales se han detectado un gran o un alto porcentaje de menores de edad en las filas para poder ser combatientes. ¿Qué es lo que se plantea dentro del texto? Una problemática social. ¿Por qué los niños deciden irse para las fuerzas ilegales en el país? A veces falta el apoyo, el cariño por parte de los padres. Zonas marginadas, José, por ejemplo. La Macarena, el Caquetá, esas zonas bien marginadas de acá pues de la capital o de aquí de Barranquilla. Entonces, frente a esa falta de presencia por parte del Estado, que es normal porque Colombia es un país demasiado grande territorialmente hablando y condiciones climáticas y dificultades poco apropiadas, pues estos grupos al margen de la ley tranquilamente pueden reclutar menores a la luz del derecho internacional humanitario. Por más prohibiciones que le han colocado, a través de su universo pronunciamiento, la Corte de la Americana de Derechos Humanos, Organismo Internacional de Derechos Humanos, lo siguen haciendo. Siguen reclutando muchachos que están a punto de cumplir 11, 12, 13, 14 años. El texto me parece a mí que es una buena ayuda para todos los académicos y toda la gente en general que desea saber por qué en Colombia se reclutan menores violando el derecho internacional humanitario. El fenómeno sigue, ¿no? Y el fenómeno sigue, correcto. Carne de cañón para la guerra. Doctor, muchas gracias. Con mucho gusto, José. Esta es su casa. Y bien, amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. La gente mala, como esos abogados que arman carteles, que se roban las pensiones, que despojan de tierra. Hay que sacarlas. Y te vamos a ayudar a sacarlas.